Listo, perfecto. Creo que ahora sí. Bueno, buenos días. Mi nombre es Juan Pablo Barberi. Pues hoy les voy a presentar acerca del artículo de Pathophysiological Aspects of Ocular Tertoplasmosis Post-Parasite Interaction. Listo. Tengo que no se cambió la diapositiva. Ya. Bien. Bueno, pues este es el artículo. Pues los autores, pues son varios autores que participaron de manera equitativa en la realización del artículo. Entre ellos, pues la doctora Alejandra, pues acá presente, que es la mentora, pues del grupo. El artículo, pues está publicado, pues en la revista de Ocular Moodle y en Inflammation y fue publicado el 9 de julio del 2021. Entonces, bueno, pues lo primero, pues saber qué es la toxoplasmosis ocular, pues va a ser pues una enfermedad que produce necrosis de la retina por la proliferación del parásito, asociada a inflamación de toda la cavidad ocular. Esto dada por el parásito, pues que es el toxoplasma gondi, que es un parásito protozoario, intracelular obligado, que puede afectar a todos los vertebrados de sangre caliente, pues incluido al ser humano. Entonces, pues esta revisión, pues lo que va a pretender, pues es resumir los principales hallazgos sobre la interacción entre el toxoplasma gondi y su huésped y las posibles como implicaciones en las manifestaciones clínicas y el tratamiento y el resultado, pues de lo que es todo lo que es la toxoplasmosis ocular. Entonces, bueno, pues la epidemiología, pues digamos que es como importante como para entender el concepto y como la relevancia, pues de lo que es pues toda esta enfermedad. Entonces, pues saber que el toxoplasma gondi, pues infecta hasta un tercio de la población mundial y va a ser una de las principales causas de uveitis infecciosa y una de las principales y la más común de uveitis posterior infecciosa, pues en todo el mundo. También que pues la toxoplasmosis, pues se va a deber como a una única especie de toxoplasma gondi. Sin embargo, pues se van a encontrar diferentes, pues cepas que van a estar diferenciadas tanto en genotipo, serotipo y factores de virulencia. Y pues esto va a estar muy relacionado, pues toda la virulencia del parásito y a la gravedad de las manifestaciones clínicas que se van a presentar. Pues también se encuentra que pues van a existir pues numerosos genes de citoctinas y secuencias promotoras que se han asociado con el desarrollo de la toxoplasmosis ocular, pues en alguna, en algunas regiones del mundo. Se estima que más o menos 10 por ciento, pues de todos los individuos infectados, pues posnatalmente, más o menos. Y pues se ha evidenciado que el desarrollo de las lesiones oculares, pues es una consecuencia tanto de la susceptibilidad genética del huésped como a la exposición a cepas más virulentas. Entonces, pues esto también va a ser como muy importante. Bueno, entonces pues digamos que la revisión, pues el artículo va a estar organizado como en diferentes partes, una que va a ser los factores del huésped, otra que van a ser los factores del parásito, unos factores combinados y otros factores como pues a tener en cuenta. Entonces, pues lo primero que van a ser, pues los factores del huésped, pues primero, pues lo que menciono, pues es la, todo lo que es la predisposición genética. Entonces, pues vamos a tener que el polimorfismo de los genes, pues es asociado con la susceptibilidad a desarrollar, pues compromiso, pues ocular, pues diferentes estudios, pues han demostrado que el control genético, la respuesta inmunitaria, pues va a ser como muy relevante a la hora, pues de todo el proceso de la patogénesis de la retinocuriditis, todo esto dado por el toxoplasma gondii. Sin embargo, a pesar pues como de la relevancia que ha tenido como pues todo esto, porque pues toca tener en cuenta que la complejidad de la respuesta inmunitaria, pues de los parásitos, pues digamos que es poco probable que como que se centre como en un solo locus, sino que pues van a haber como, o sea, como que, pues ahí me enredo un poquito, perdón. Como la complejidad de la respuesta inmunitaria a los parásitos, pues va a ser poco probable que se deba como a un solo locus, sino que va a haber una variación genética bastante grande, que es lo que me va a como ayudar también a explicar un poco como de la cantidad de manifestaciones clínicas y la gravedad de estas. Sin embargo, a pesar de que esto como que tenga una relevancia como tan grande, como que los estudios van a estar un poco limitados en cuanto pues a todos los polimorfismos que se van a asociar como a la presentación de la enfermedad. Luego, por otro lado, pues vamos a tener pues todo lo que está relacionado con el sistema inmunitario, que vamos a tener que, pues uno, pues va a estar el grado de maduración del sistema inmune, en donde vamos a tener que pues una inmadurez inmunitaria pues se va a asociar a una afectación sistémica y ocular como mucho más extensa, como digamos ponen el ejemplo pues de la toxoplasmosis congénita. Por otro lado, pues también vamos a tener, pues se han hecho varios estudios en pacientes con SIDA o pacientes que están, que utilizan medicamentos inmunosupresores, que digamos que estos estudios lo que nos han permitido es evidenciar como la importancia y la relevancia del sistema inmunológico a la hora de restringir la gravedad de la inflamación ocular. Adicional a esto, pues digamos los pacientes que pues reciben un manejo para el tratamiento del SIDA, normalmente cuando suspenden este tratamiento también se ha evidenciado que normalmente la enfermedad pues tiende a reactivarse, va a haber una reaparición de las manifestaciones clínicas y demás. Entonces, pues por eso también va a ser como tan importante. Adicional a esto, pues mencionan que más que todo en los pacientes con VIH como que se va a presentar como un tipo, como de manifestaciones clínicas como un poco más atípicas o un poco más severas, en donde podemos encontrar retinocorylitis necrotizante que va a ser atípica, multifocal, que puede llegar a ser extensa y todo esto pues digamos que va a estar como pues explicado pues por toda la disfunción de lo que es pues todos los linfocitos T que van a ser pues muy importantes a la hora pues como del control como de la infección. Luego pues vamos pues siguiendo con todo el sistema immunitario pues también vamos a tener pues como la edad avanzada en donde como que se han observado como manifestaciones clínicas mucho más graves en pacientes con edad avanzada. Esto debido a que pues con el tiempo, con el envejecimiento vamos a presentar como cambios complejos en los mecanismos pues del sistema inmune, tanto en los mecanismos innatos como en los mecanismos adaptativos. Pues estas implicaciones van a pues todo esto implica alteraciones en los macrófagos, en los mucocitos, en producciones citoquinas, que estos pues van a ser como las defensas que o pues se asocian como la defensa del hueste contra la infección por parásitos. También como que algo que mencionan es que como que no se ha estudiado mucho o pues no han habido muchas manifestaciones clínicas en cuanto a lo que es los pacientes que son inmunocompetentes, o sea como la comparación como con pacientes inmunocompetentes jóvenes que pues ellos no presentan pues tantas manifestaciones clínicas y pues tampoco como que no hay muchos estudios al respecto. Por otro lado, también mencionan la relación con el antígeno leucocitario humano, que es el HLA, que digamos como que se han realizado diferentes estudios en donde unos evidencian que sí hay como una estrecha relación con los niveles del HLA, pero sin embargo también hay otros que dicen que no hay como una comparación significativa en cuanto a pacientes que no presentan toxoplasmosis ocular, entonces como que no se ha establecido como la relación exacta entre la enfermedad y los niveles de antígeno leucocitario humano. Sin embargo, como que al haber también pocos estudios, como que tampoco se ha podido descartar el hecho de que este no pueda llegar a ser un riesgo relativo para la presentación de toxoplasmosis ocular. También por otro lado, pues vamos a tener pues todo lo que son las citoquinas, en donde pues los pacientes pues seropositivos sin lesiones oculares, pues van a presentar mayores niveles de interleuquina 12 y interferon gamma, los cuales pues van a ser producidos por los monocitos en la sangre y pues esto comparado con los pacientes, con los niveles en pacientes que sí presentan lesiones oculares, pues va a ser considerado como un factor protector para la presentación pues de todo lo que son las lesiones oculares en la toxoplasmosis ocular. Por otro lado, pues siguiendo como todo el sistema inmune, pero pues ya centrado como un poco más en el ojo, vamos a encontrar pues todo lo que es como el privilegio inmunitario, pues así lo mencionaban, como lo que es el ojo, ya que el ojo pues va a tener pues un entorno inmunológico como intraocular inusual que va a estar diferente como a las diferentes respuestas inflamatorias que se van a presentar. Entonces esto va a estar dado por dos factores principalmente, uno por unos biomarcadores inmunorreguladores y otros por unos factores solubles que se van a encontrar en el humor acuoso como lo van a ser el factor de crecimiento transformante beta, la hormona alfa melanoestimulante y factores como anticomplementarios que van a ser como todo lo que van a formar como este, como este, sí, como este, como aspecto inmunológico como diferente como en la zona del ojo. Además de eso como que han hecho como varias pruebas en donde como que han descubierto que la inyección del antígeno como en la cámara anterior me va a generar una supresión sistémica de las reacciones mediadas por células y de los anticuerpos IgG fijadores del complemento contra el antígeno. Entonces pues por eso pues como que va a ser muy importante. Y otro que mencionaban que me parece también muy importante en cuanto a lo que es como todo este proceso inmune es la CAIT que básicamente va a ser la desviación inmunitaria asociada a la cámara anterior. Entonces esto va a ser un proceso en donde pues se va a desencadenar cuando se presenta inflamación moderada que puede ser por ejemplo como una infección ocular el cual pues me va a generar una respuesta inmunorreguladora sistémica. Entonces esto lo que me va a llevar es que como que toda esta como regulación de la inflamación me va a generar es como un equilibrio como entre lo que es la invasión del parásito y la defensa del huésped. Lo cual pues también va a tener como efecto un poco contraproducente porque también va a disminuir la eliminación del parásito. Esto pues ya va a explicar cómo va a suceder como puntualmente. Entonces pues lo primero que va a pasar pues es la inyección del antígeno en la cámara anterior. Luego vamos a tener un aumento de la MSP1 y el TNF alfa pues en el humor acuoso. Luego vamos a tener la migración de monocitos que van a ser como los principales acá en papel de todo esto. Que va a estar hasta el iris y luego se va hacia el timo y el vaso donde me va a generar la inducción de las células T reguladoras. Y esto pues lo que me va a llevar pues es a la inhibición de la respuesta inmune pues mediada por células. Luego pues vamos a encontrar otros factores como lo es la edad en donde pues va a ser más prevalente en jóvenes. Más que todo pues la prevalencia va a estar dada entre los 25 y los 31 años aproximadamente. También vamos a encontrar que se va a presentar mayor cero prevalencia más que todo en edades adultas. Lo cual esto me va a indicar que se trata como de infecciones tempranas en donde pues es donde hay como mayor riesgo de presentar también la infección. También los extremos de la edad que pues vamos a tener un riesgo pues mayor de manifestaciones clínicas mucho más graves. Esto por todo lo que les explicaba también de que pues con la edad pues va a haber un deterioro como del sistema inmune o pues van a haber unos cambios. Y pues en cuanto a las recurrencias que pues también precisamente por lo mismo cuando hay mayor riesgo de recurrencia en edades avanzadas cuando la primera manifestación pues sea como a estas edades. Otro factor también que mencioné es muy importante pues es el embarazo pues ya que pues una infección primaria adquirida por toxoplasma durante la gestación pues puede dar lugar pues a la transmisión materno-fetal produciendo pues en los hijos pues tanto afectaciones como pues los trastornos oculares y neurológicos que pueden llevar a esta enfermedad. Normalmente como que en pacientes inmunocompetentes que tengan una infección por toxoplasma previa al embarazo como que no se han reportado muchos casos respecto a la transmisión materno-fetal. Sin embargo digamos que si se han reportado casos donde se ha dado todo este proceso de infección materno-fetal más que todo preconcepcional cuando se trata como de infecciones de larga edad. Y esto como que lo explican por dos teorías. La primera porque una es porque digamos como que durante el embarazo pues va a haber una baja respuesta inmune mediada por las células T. Esto todo dado por la supervivencia del feto durante el embarazo. Y dos también como por un proceso de reinfección. También otro proceso que llegan a explicar que es un poco irónico porque lo que mencionan es que más que todo se da la transmisión en pacientes que tienen una respuesta humoral y celular como mucho más fuerte. Es todo lo del caballo de Troya. En donde gracias a que tenemos un estado como humoral y celular como tan fuerte como tan marcado va a haber un estado como hiper migratorio de leucocitos. El cual pues digamos como que el parásito lo que va a hacer es como aprovechar para que se ve todo esto de la transmisión materno-fetal. Entonces como que lo mencionaban ahí. Pues este digamos que va a ser como un resumen como de las principales polimorfismes genéticos que vamos a encontrar en pues que han mencionado y que se han descrito. Entonces pues digamos que es una tabla bastante larga donde están como la mayoría como hay expuestos. Luego pues ya hablando como de los factores del parásito pues lo primero pues saber que pues como no solamente todas las manifestaciones clínicas no se van a explicar solamente por por los factores del huésped sino que también toca tener en cuenta que también los factores del parásito van a tener un rol como muy importante en todo el proceso. Pues lo primero pues identificar que se tratan de diversas cepas. Entonces pues lo primero que se hizo fue como una clasificación entre cepas genéticas diferentes que más que todo esto fue dado como por la virulencia como presentada en ratones. Sin embargo lo que mencionan es que esta clasificación es un poco sesgada debido a que solo se tomaron como muestras como lo que es Estados Unidos y Europa y pues esto no es como relevante como para la población mundial como para la totalidad. Sin embargo pues también se logró identificar pues ya con otros estudios que hay más o menos 950 cepas diferentes y que va a haber una distribución bifásica en donde más que todo se va a presentar como en el hemisferio norte como una como una un tipo como más clonal y en el hemisferio sur si ya va a presentar una diversidad como mucho más genética ya sea por muchas recombinaciones que ha presentado el parásito. Entonces como que en esta zona como del mundo como que si va a haber como una variación muchísimo más grande en comparación a lo que es pues el hemisferio norte. En cuanto a en cuanto a los factores de violencia pues esto pues va a ser muy importante pues a la hora de considerar ya que estos factores son principalmente proteínas quinazas que van a interactuar directamente con los factores de transcripción del huésped que van a modular pues toda la respuesta pues inmune. Entonces pues esto va a ser muy importante como a la hora pues de la respuesta del huésped ante el ante el parásito. Por otro lado pues vamos a encontrar que pues se van a encontrar formas mucho más severas de toxoplasmosis ocular más que todo en Sudamérica y esto está dado porque se presentan genotipos mucho más virulentos por proteínas ROV-TRI que no sé si se pronuncia así ROV y pues por cambios en la respuesta inmune pues dado por las citoquinas. Asimismo pues la respuesta intraocular pues de citoquinas TH2 pues se va a relacionar con un compromiso clínico como más grave en pacientes como infectados por cepas tipo 1 y tipo 2. Siguiendo pues con todos los factores de violencia pues como que mencionan que en Sudamérica los pacientes presentan un cuadro clínico mucho más severo que lo que los cuadros clínicos presentados en pacientes europeos. Los pacientes van a presentar pues mayor inflamación, mayor número de lesiones y mayor tamaño de estas y esto va a estar explicado por ¿Por qué? Pues porque las cepas suramericanas van a generar como todo lo que es una disminución de todo lo que es el factor protector del interferón gamma ya que pues puedes manipular toda la respuesta inmune a través del perfil de citoquinas TH2 y regulación a la alza de IL-17 que lo que nos va a hacer es pues disminuir como el efecto o sea la producción de interferón gamma entonces como todo lo que era el factor protector que es lo que mencionábamos pues se va a ver disminuido y también pues ¿Por qué se va a dar esto? Pues precisamente por lo que mencionábamos también anteriormente pues que en Sudamérica pues se va a presentar una mayor cantidad de cepas atípicas que es la diferencia de lo que va a pasar con todo el hemisferio norte en donde pues estas van a estar asociadas pues a una mayor violencia y mayor gravedad de las manifestaciones clínicas. En cuanto a los factores combinados pues va a ser más que todo como el proceso como de infección del parásito en donde vamos a tener pues digamos los mecanismos de invasión ocular en donde vamos a tener pues que el toxoplasma cuando pues el objetivo digamos que va a ser llegar al ojo y pues va a ingresar por vía oral y pues va a enguader las células epiteliales y pues va a o pues puede migrar transepitalialmente hasta hasta ubicarse pues en la en la lámina propia. Luego pues el parásito pues va a acceder a la circulación a través del torrente sanguíneo y a través de las barreras vasculares como lo puede llegar a hacer con la barrera matencefálica hasta que empieza a formar quistes pues en los tejidos en ya donde se llega a localizar. Acá algo que pasa es que digamos que el toxoplasma como que directamente como que no va a poder como infectar el ojo entonces para esto va a necesitar como de las células de las células dendríticas y de los macrófagos los cuales van a actuar como un como un caballo de troya también acá que van a guiar el parásito hasta el ojo. Y luego pues vamos a tener pues todo lo que es la fase de invasión e infección en donde pues las células del huésped pues van a permanecer como pasivas con unas ligeras alteraciones en el citoesqueleto de actina o de la fosfoliación de proteínas. Y esto me va a llevar a que el toxoplasma guandí pues va a inducir la producción, la secreción de citoquinas proinflamatorias como lo dice el interferon gamma y el IL-12 mientras suprime la respuesta inmunitaria de TH1. Entonces pues digamos como que esto va a generar también un equilibrio en la respuesta inmunitaria y va a permitir como tanto el control inmunitario del parásito pero al mismo tiempo va a evitar como los daños colaterales como todo derivado como de la respuesta inmune dada por esto. Entonces digamos que este pues es un gran resumen como muy gráfico pues como de todo lo que sucede como en cuanto a la infección del parásito, como ingresa, cuáles son los factores del huésped, cuáles son los factores del parásito, qué es lo que pasa en cada parte. Entonces pues es un resumen como bastante claro como de lo que sucede. Y este también va a ser como también como una especie de resumen en donde vamos a encontrar pues como qué es lo que va a pasar, cuáles van a ser las células que van a ser como las células blanco, cuáles van a ser los elementos que vamos a encontrar intraocularmente, cuál va a ser como el mecanismo de entrada, cuáles van a ser los mecanismos del huésped para pues en ese momento, cuáles van a ser los factores del patógeno como para sobrevivir, para infectar y cuál va a ser como el daño que se va a generar en la retina. Ya en cuanto a otros aspectos vamos a encontrar pues lo que son los factores ambientales que estos pues pueden afectar la frecuencia y la presentación del curso de la enfermedad. Pues esto por varias cosas que yo voy a explicar. Una que es muy importante, digamos que mencionan, es como la capacidad del parásito para diseminarse en agua, en donde a la vez, gracias a esto pues realizaron varios estudios en donde pues establecieron como la relación entre la precipitación mediante como principales ciudades y marcadores de infección congénita. Entonces digamos también presentaron que entre más alta la medida de precipitación anual se encontró que hay una mayor frecuencia en las recurrencias de la toxoplasma muscular. Entonces como que pues es muy importante. Y también que pues hay una mayor frecuencia como en zonas tropicales como lo es América Latina y África. Esto pues dado porque pues hay una mayor presencia de gatos que pues es uno de los mecanismos por el cual se puede transmitir el parásito. Y dos, porque hay condiciones favorables para como el crecimiento y el desarrollo del parásito. Entonces por eso va a ser muy importante. Dos, mencionaban también lo que es todo lo que es el estadio del parásito en donde pues varios estudios han demostrado que la gravedad de la enfermedad también depende del estadio del parásito. Entonces si se presentan oquistes, entaquizoito, oradizoito y también pues depende de la vía de inoculación y del tamaño del inoculo pues que ingrese al hueso. También vamos a encontrar unos factores sociales y culturales que digamos que la prevalencia más que todo va a estar dada como por comportamientos alimenticios que ya son como muy propios como de una sociedad o como de una cultura en particular. En donde pues esto me va a permitir que haya una variación en la exposición, en el tamaño del inoculo y en la de la infección. También vamos a encontrar que va a haber una mayor cero prevalencia en países con consumo de carne poco cocinada y prevalencia pues va a haber una variación pues en los grupos de edad principalmente por lo que les mencionaba y mencionan que digamos en pacientes mexicanos americanos va a haber como como que la prevalencia va a ser mayor en pacientes más de mayor edad en comparación a lo que es Estados Unidos. Por último pues también mencionaban como todo lo que son las perspectivas que me parece son muy interesantes porque no solamente son como propuestas sino como que también planteaban como soluciones a lo que o pues sigue como si soluciones a todo lo que es pues lo que ellos iban planteando a lo largo del artículo en donde pues primero pues lo que plantean era que se esperaba que se realizaran más investigaciones en los próximos años tanto para estudiar las diferencias en la presentación y la gravedad entre pacientes de diferentes orígenes geográficos en todo el mundo y como planteaban que se podía realizar esto, esto pues mediante la utilización de herramientas actuales disponibles como son los arrays de peptidos para la serotipificación y la PCR para la tipificación del ADN. También vamos a encontrar pues todo lo que son pues los perfiles de citoquinas que se busca mejorar su disponibilidad y desarrollo de nuevas técnicas proteómicas para que este pueda llegar como a ser como un patrón de biomarcador específico para la toxoplasmosis ocular con fines diagnósticos. Esto con el objetivo de también como distinguir cuando se trata como pues de una enfermedad congénita y pues de una enfermedad adquirida. Y tres pues prestar como, o sea mencionan que se debe prestar como mucha atención en los mecanismos moleculares que permiten como la persistencia del parásito en las células de la retina y la influencia de la diversidad genética del huésped en la patología primaria que como la recibas. Esto con el objetivo también como de tener como una, o sea como lograr una prevención más directa y un tratamiento como mucho más específico en el tratamiento de este. Y ya por último pues las conclusiones que pues primero pues lo que va a ser el artículo, el artículo pues es resumir pues las pruebas de interacción del huésped parásito y que va a ser una relación compleja y multifactorial como lo vimos a lo largo de la presentación, que es no solamente un factor, no solamente una razón sino que muchas cosas, que ninguno de los factores pues puede llegar a explicar en su totalidad lo que es el proceso fisiopatológico de la toxoplasma es ocular, por lo que pues esto se debe considerar como una relación como integral como de varios factores, de varios actores que van a influir en todo el proceso. Tres, que pues todavía existen como múltiples campos que toca investigar, que toca trabajar, que aún hay como muchos vacíos en los que pues es necesario pues seguir investigando. Y cuatro, que las investigaciones futuras pues permitan profundizar en la inmunobiología del parásito, en el reconocimiento de la interacción huésped parásito para mejorar tanto el rendimiento diagnóstico como puede llegar a ser el manejo con los pacientes. Y ya, básicamente pues eso es lo que les tenía preparado para hoy. No sé si hay alguna pregunta o algo. Bueno, muy bien Juan Pablo, muchas gracias, muy buena revisión, creo que resumiste lo más importante. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Doctora, pues aprovechando su experticia, digamos usted a dónde cree que puede ser o cuál es el futuro como del tratamiento de la toxoplasmosis, como cree que tiene cabida con una terapia genética o como qué? Pues mira que esa es la pregunta del millón, pero la respuesta es fácil. El que logre que la que la que el parásito pueda dejar de estar enquistado y pueda actuar el medicamento que puede actuar en el bradizoito y en y en las formas latentes del parásito es lo que va a lograr que se pueda erradicar, porque el gran problema con esta enfermedad es que es una enfermedad absolutamente típicamente recurrente que no tiene manera de, digamos, de llegar al al a los bradizoitos y a los quistes celular, a los quistes tisulares para poder erradicarlo. Puede que esté latente ahí un año, mil años, cincuenta años, tres años, ahí está, pero no se sabe cuándo y esa es la pregunta, cuándo es que va a reactivarse. La manera en que, digamos, ellos se van dividiendo y van formando las rosetas dentro de la célula en la bacola parasitófora, pues la velocidad de esto sí, sí, digamos, es muy importante, pero hay cosas que no podemos explicar porque hay cepas muy virulentas que en una, en un cultivo celular se replican impresionantemente y al día siguiente ya tienen dañado el cultivo celular, pero ¿por qué esas mismas cepas virulentas en algunos pacientes se quedan ahí enquistadas durante cinco años o diez años y aún siendo virulentas no se reactivan? No lo sabemos. Entonces, como muy bien, digamos, resumió allí Juan Pablo, es que como es algo multifactorial, entonces, es, es, es actuar sobre los, los, porque están, se juntan los polimorfismos genéticos del hospedero con la virulencia del parásito y a veces cuando uno es muy susceptible y el otro es muy virulento la bomba atómica, pero hay muchas veces que, que es, que no se sabe porque estamos con personas que están en la misma, en la misma área geográfica y que tienen la misma infección por la misma cepa virulenta y tampoco tienen unas patologías terribles. Entonces, fíjense lo, lo, como lo interesante de allí, eh, de poder, eh, digamos, pensar cuáles de esos factores son los que, los que hay que atacar, cómo es, cómo es que nosotros tenemos que ir a actuar allá sobre ese bradizodito de la cepa que sea, pero sabemos que si hay, que se juntan, eh, las dos cosas, la susceptibilidad genética y la virulencia del parásito, pues es tremendo, pero sin embargo, como les digo, eh, estudios de, de, eh, que también hemos realizado con grupos franceses nos muestran que, eh, de cualquier tipo que sea la, 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 la presentación clínica severa, no severa, ganglionar ocular, estacional, congenta, lo que sea, eh, lo que predomina son cepas dos, o cepas, digamos, poco virulentas en, en Europa, Estados Unidos, y acá, cepas atípicas, y cepas RH, cepas tipo uno, cepas bien virulentas, pero, ¿por qué lo que yo digo? ¿Por qué no? ¿Por qué aquí uno, teniendo la cepa virulenta, también hay personas que no presentan tan severo? Entonces, la, es el, digamos, la pregunta es cuál poder resolver, poder resolver que se, que se puedan quitar los, los bradisoditos del, 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 digamos, que, que puede actuarse sobre los quistes tisulares. Yo les, les, les contaba a ustedes que, pues, por ejemplo, la tobacona, la misma citromicina, se, pues, en in vitro, actúan sobre las, sobre los bradisoditos, pero el problema es que al dar, no, entonces, eureka, podemos quitar esto, ya la, la tobacona, eh, buenísimo, porque ya puede actuar y entonces se fue el toxoplasma del organismo, eso no es verdad. In vitro, se puede, pero en vivo, o sea, en vivo no, en, 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 en la vida real, pues no pasa eso, siguen presentando recaídas. Entonces, no lo sabemos, no lo sabemos cómo es que vamos a, yo le, yo les digo a los que están en la línea de investigación conmigo y al doctor Gómez, que tenemos 100 años para seguir investigando y, y no, creo que no vamos a terminar, pero pues, no sabemos. Yo alcancé a hacer transfección cuando estuve en el doctorado de RNA silente, en, en los ojitos de ratoncitos, para poder ver cómo podíamos, lo que tú dices, terapia génica, claro, para poder cómo veíamos cómo manipular, y digamos, con plásmidos, esa reacción inmune, y, y estábamos viendo, eh, si nosotros podíamos llegar a las células de la retina, yo alcancé a ponerlos en vitro, vimos cómo sí se llegaban, y se llegaban a localizar en algunas células de la retina, eh, y, y ahí se quedó como, como ese estudio, nadie, nadie siguió después, estaban esperando otro, otro, otro estudiante de doctorado, finalmente no, no siguieron con esto, pero esto hace años, y mira que, no se siguió con eso, pero una posibilidad es lo que tú preguntas, la terapia génica para poder, eh, de, eh, desviar o, o hacer una respuesta inmune como uno quiera, pero esto no es a todos los que tengan toxo, esto es a los que uno compruebe que tienen una, una, una respuesta inmune desviada hacia un tipo de, de, de respuesta, eh, de TH1 o TH2, si nosotros vemos que las cepas virulentas manipulan la respuesta hacia una respuesta TH2, en que el interferón está disminuido, en que, en que no hay un factor de protección, entonces podemos, en esa persona específica, eh, digamos, podríamos, eh, hacer una terapia de transfección de genes para que esa persona pueda producir más interferón gamma, pero esto no es tan sencillo, esto es de una complejidad absolutamente asombrosa, que eso es lo interesante, porque a mí una vez me decían, eh, ay, no, pero de toxoplasmosis llevamos 50 años dando el Bactrim, y usted vuelve a decir que el Bactrim es lo mejor, pues sí, pero, pero esto no es tan, tan sencillo, eh, de, de, de estudiar, ni de decir, ahí está el reto, o sea, en estas enfermedades en que no se ha podido hacer mucho, está el reto, el reto más grande, yo creo que esta es una línea absolutamente, eh, como, eh, eh, emocionante, porque uno dice, pero, ¿qué podemos hacer? Mira, tú ya estás hablando ahí de terapia génica, pero eso, pues, no se puede para todo el mundo, eso toca una terapia como, como estamos haciendo la medicina y la que va a ser en un futuro personalizada. Willy, tú tienes la manito alzada. Doctora, con respecto a lo que usted menciona de, digamos, la terapia génica que podría darse a los que tienen la respuesta inmune desviada TH2, ¿uno podría detectar esa desviación de la respuesta inmune, eh, con, en sangre periférica, o como la respuesta inmune intraocular es distinta, tendría obligatoriamente que tener una muestra humor acuoso? Pues esa es una preguntaza, Willy, una preguntaza, porque nosotros también hemos estado haciendo ensayos tanto intraocular, y creo que, eh, esto también, como digo, se empezó hace años, y fuimos los primeros en hacer una, una estudio absolutamente minucioso, con Western Blood, con Goldman-Whitmer, con, eh, PCR, con respuesta de citoquinas, con carga parasitaria intraocular, y ahí es lo que se ha aportado al mundo, y es lo que se vio que, claro, la respuesta dentro del ojo, y esa fue la pregunta de nosotros, un momentico, la respuesta dentro del ojo, ¿qué es lo que está pasando? Y luego nos fuimos a hacer los, la, la, el estudio de mononucleares de sangre periférica, y aunque la respuesta inmune, eh, dentro del ojo es una respuesta, digamos, eh, está el privilegio inmune, es una respuesta que tiene unas particularidades específicas, también hemos visto que en sangre periférica, hay una respuesta semejante, y que también el perfil de sangre periférica está desviado hacia TH2, nos faltan muchos más estudios, porque pienso que en sangre periférica, se pueden saber muchas cosas, pero, pero el reto mayor es, es, digamos, allá dentro del ojo, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces, por eso estábamos tratando de hacer la transfección, de mirar esto, de los plasmidos, de todo esto, eh, que, que infortunadamente, no, digamos, no he visto que otro grupo lo esté haciendo, y yo hace rato terminé el doctorado, pensamos que otra persona iba a volver, lástima que no tenía yo mis linfocitos ahí para haberlos mandado a hacer, a hacer, a seguir con esto, eh, pero la verdad sí hay una, digamos, sí hay una, una respuesta en sangre periférica, y lo veremos de pronto en los artículos que vamos a, a revisar, eh, en que, en que también hay una respuesta, digamos, semejante. No es que sea, digamos, exacto y con lo mismo, porque pues es un inmunoprivilegio, pero se ha visto que también se, se desvía en sangre periférica. De hecho, como les digo, los artículos que podemos revisar, eh, eh, uno que, la primera autora es Elizabeth Torres Morales, y que es, de esa respuesta, eh, en sangre periférica de los linfocitos, pues también, también lo podemos ver. Pero es una súper pregunta, ¿por qué? Pues sí, son distintas las respuestas, pero en el caso de TOPSO también se ve desviada hacia esa TH2 periférica. Gracias, doctora. Bueno, Juanse. Sí, doctora, pues, eh, para complementar un poquito ese, pues, creo que es el artículo mío, de la doctora Mantilla, creo que es, que habla de. Elizabeth Torres, eh, Torres Mantilla es, no sé. Ya le digo el nombre de la doctora. Ah, no, es Eliana, Eliana Mantilla. Sí, 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 sí. Y que habla de, de los monocitos en, en sangre periférica, y hablaba también que los niveles de interleuquina 1 beta se correlacionaba con el número de lesiones y esto. Sí. Y pues sí, creo que responde parcialmente la pregunta de Will. Sí. Y pues lo, lo vamos a ver el lunes. Ah, buenísimo, Juanse, mira eso. Buenísimo, me parece, porque además estamos entrando en un campo en que ya no solamente estamos viendo la parte clínica o la parte que hemos visto, sino estamos ya entrándonos en la parte molecular de ese host parasite interaction. ¿Qué es lo que pasa? Porque como siempre en todas las enfermedades, no es una cosa unifactorial, sino multifactorial. Entonces, aquí vamos a ver esa respuesta periférica que es interesantísima. Estamos viendo también ahoritica la parte de, de exhaustion, de, 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 ¿cómo se dice eso? De, de, ¿cómo se dice exhaustion? Agotamiento. Agotamiento. Agotamiento de los linfocitos TCD8 también, que es súper interesante. Eso pues no ha salido todavía publicado, pero se ha visto que existe un agotamiento de los linfocitos principalmente TCD8 en otros, en otras enfermedades parasitarias, pero no se había estudiado en toxoplasmosis ocular específicamente. Entonces, ahí estamos, les mostraré, ya esperamos estar remitido para, para publicación con el grupo del Quindío y pues después tendremos otro artículo para revisar, pero es súper interesante, porque ahí estamos hablando de todo lo que ustedes han aprendido en el mundo, de toda la respuesta, qué es una respuesta TH2, qué es una respuesta TH1, qué son los CD8, qué es lo que pasa con el parásito, cómo es que se mete a la célula, cómo, cómo es esto de, de increíble este tema. Yo me podía, como digo, siempre quedar hablando tres días de cada uno de estos temas, pero bueno, Juan, si tenemos ese reto el lunes. Tenemos ese reto el lunes, sí, doctora, y pues para Juan Pablo, también felicitaciones, muy, muy buena presentación. Creo que resumiste todo muy bien lo que dice el artículo. Solo una precisión, que me di cuenta, mencionaste el HLA y dijiste niveles de HLA. Tened en cuenta que pues el leucocito, bueno, el HLA es como un complejo de genes que están en el cromosoma 6, que lo que van a hacer es codificar para el MHC, entonces es como tipos de HLA. Una vez como que encuentras que tiene, por ejemplo, el HLA B27, ya sabes que tiene ese tipo de HLA y eso significa que va a tener pues mayor riesgo a ciertas cosas, por ejemplo, pues la ovitis anterior asociada a HLA y pues la espondilitis anquilosante y todo eso. Pero pues son tipos, no niveles. Como que una vez tiene algo positivo, lo va a tener toda la vida. De acuerdo, de acuerdo. Perfecto. Eso también lo han aprendido ustedes muy bien en nuestras clases de inmuno. Súper. A mí me hubiera gustado un poquito que, claro, tú hablaste mucho de la, y hablaste perfecto todo de, y después mostraste las gráficas. Entonces me parece pues que sido, digamos, revisaste muy bonito, hiciste un resumen excelente. Entonces felicitaciones. Pero de pronto también en las, como en las gráficas de tenerse un poquito allí, porque cuando presentaste las, las gráficas que son el resumen de lo que tú ya habías hablado, que lo hablaste muy bien, de pronto sacarle un poquito más de jugo a eso, para que nos quede también en la memoria esta recordación de lo que, de lo que habías hablado. Entonces de pronto esas, esas figuras que mostraste, como haber, digamos, profundizado un momentico allí, de mostrar lo que ya habías dicho, porque yo sé que tú lo revisaste, porque lo mostraste súper bien. Pero de pronto eso hubiera sido un poquito, bueno, como para, para los demás, porque esto, tú lo presentaste excelente, pero creo que pronto los demás dicen, bueno, lo que habló aquí está resumido en esta gráfica, demorémonos un poquito más acá mostrando lo que hablaste. Pero bueno, felicitaciones, muy buen, muy buen debut y despedida, porque creo que es la única, la única que vas a presentar, pero te felicito, Juan Pablo, muy bien. No es un tema fácil, porque empezar a uno que no está en el grupo de investigación, o que no le encanta la inmunología, no estoy diciendo que no te guste, pero que no estás metido aquí con nosotros en todo este rollo, pues, pues me parece muy bien. Listo, Cora, muchísimas gracias. A ti, a ti, muchas gracias, Juan. Ay, yo quería agregar un comentario pequeñito. Sí. Pero más depidemia, no, nada, nada, como distinto a lo que dijo Juanpa. Entonces, nada, me pareció muy bien la presentación completa, es un muy buen resumen de todo lo que dice el artículo. Con respecto a lo que decía Juanpa, no me quedó claro la parte que dijo que los adultos mayores en Estados Unidos no presentan tanta toxoplasma, es como los adultos mexicanos. No entendí esa partecita, que fue lo único. O sea, yo como lo entendí, no era tanto como por el lado de que no, o sea, al revés, de que como que se había evidenciado más que todo que en pacientes mexicanos, más que todo, como que los grupos de edad donde había como más prevalencia eran edades más avanzadas en lo que era en comparación a Estados Unidos. O sea, que en Estados Unidos había una prevalencia, pero las edades eran como mucho menores en comparación a lo que era como México y eso. Sí, 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 sí. Si no, me parece bien, pero digamos, ahí hay que hacer una precisión frente al tema de la edad y la presentación. Hay dos artículos, hay, bueno, hay un solo artículo que describe una corte de pacientes con uveitis y toxoplasmosis activa, y ellos lo que describen en Estados Unidos es que tienen muy pocos pacientes con toxoplasmosis ocular en edades, pues, en elderly, viejitos, ¿sí? Pero tienen muy pocos, pero son los que están más activos, o sea, son los que, son los mayores, o sea, la incidencia es más alta en los pacientes adultos mayores en Estados Unidos, sin embargo, como ellos tienen la población que ellos estudiaron, como se limitaron a un solo centro, solo encontraron que, pues, digamos, en ese centro, pues, digamos, la mayor incidencia eran los adultos mayores, ¿sí? Ellos proponen como la senesencia inmunológica, y eso lo retoman de otros artículos muy viejitos, pero en general en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, en México, también en Europa, hay un artículo francés que habla de eso, los adultos mayores son la edad de mayor riesgo para presentar toxoplasmosis ocular por el estado inmunológico, entonces, pues, no es que esté mal, sino simplemente es como a mejorar un poquito más el dato para que lo tengamos, pues, presente, si lo tengas presente, que siempre las edades, entre más avanzado uno esté en edad, mayor riesgo tiene de presentar una toxoplasmosis ocular, o una, sí, una toxoplasmosis ocular activa, o un primer episodio. Claro, lo que, claro, lo que pasa, el riesgo allí se aumenta, pero sí hay una, como una, un dato ahí que toca analizar, digamos, con, con cabeza fría, y es que fíjense que la mayor edad de presentación son los 24 años, o sea, en la edad de los 30 a los, a los 50, o a los 40, los 24 años, de los 20 a los 30, o 30 y pico de años, ahí depende de la edad o lo que sea, entonces, ahí ustedes cómo explican eso, Carlitos, porque es cierto, la senescencia, entonces, y más, más posibilidad tiene de hacer recurrencias y pasa el tiempo, porque, pues, es obvio, no solo por la senescencia, sino a mayor tiempo, pues, si más probabilidad de recurrencias tenga, pero, pero es una enfermedad de, también de gente joven, entonces, ¿cómo lo explicamos? De acuerdo, digamos, sí, señora. Sí, 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 no, eh, ¿cómo lo explicamos? ¿Cómo lo explicamos? Sí, sí, no, de acuerdo. O sea, eso que pones ahí, eso que pones ahí para discutir, eh, me parece interesantísimo, Carlitos. Es que eso fue lo que encontramos en nuestro trabajo, doctora. Entonces, pues, yo lo que revisé es que ellos proponen que, ah, lo, o sea, el grosso, realmente el grosso, de donde uno habla como la mayor cantidad de población que representan el 80, el 60 y el 70 por ciento de toda la población que tiene, pues, toxoplasma disocular descrita en un artículo, son las edades entre 15 y 49 años, ¿sí? 15 y 40, Martín. Ese es el, ese es el grosso, son el 80 por ciento de los casos, pero ese grosso son pacientes que tienen lesiones previas o no son pacientes activos, ¿sí? No sé si me hago entender, o sea, son pacientes que en el momento tienen la enfermedad, pero son portadores más no están activos en el momento. Contrario a los pacientes adultos mayores que sí o sí siempre tienen esa tendencia a estar más activos. Entonces, eh, hay explicaciones que daban también en ese mismo, en ese artículo que hablaban algo sobre la sobrevida, pues, digamos, esto lo vamos a ver a futuro. Ahorita, pues, manejamos los mismos patrones, pero a futuro lo que vamos a ver es que como la, la expectativa de vida tiene la tendencia a aumentar, y eso es como un análisis demográfico y un montón de cosas ahí, la, la expectativa de vida tiende a aumentar, al igual que la calidad de vida, las enfermedades infecciosas en el adulto mayor van a venir en aumento en el futuro. ¿Qué es lo que vemos en esos artículos? Son como un, un telescopio, así lo veo yo, son como un telescopio al futuro, porque en Estados Unidos ya ellos llegan a esas expectativas de vida tan altas, pero todavía, pues, no, no, no están en el nivel que se espera, pues, a futuro para la población mundial. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Ellos miran en el futuro los pacientes que más van a tener toxoplasma ocular activa nuevos casos, bueno, adquirida nuevos casos, van a ser los adultos mayores, porque cuando uno mira, pues, si bien la población es más pequeña, hay menos, entre comillas, hay menos números de casos, y ahí toca hacer ajustes poblacionales y un montón de cosas. Entonces, como entre comillas hay menos números de casos, pues, uno lo que hace es que, mira, dentro de ese número de casos, pacientes con toxoplasmosis, ¿cuántos tienen toxoplasma ocular? Esos pacientes que tienen toxoplasma ocular, son, pues, digamos, si son 100 y son, y hay 20 casos, pues, uno dice, pues, es el 20%, ¿cierto? Pero entonces, cuando me voy a las edades entre 14 y 40 años, son 1,700 pacientes y hay 500 con, menos, 300 con toxoplasma ocular. Entonces, uno dice, listo, si yo le hago un ajuste a las dos, me voy a dar cuenta que sí o sí, los pacientes que están más activos, y eso fue lo que encontraron en ese artículo, y pues, nosotros también, es que los pacientes que están más activos son los pacientes más viejos, y los pacientes más jóvenes son el grosso, pero por lo que son mayor número. O sea, eso va como en cuestión de volumen de la pirámide y del desarrollo poblacional en cada país. Pero entonces, lo que se espera es que sí o sí, a futuro, con la expectativa de vida aumentada y la calidad de vida aumentada, van a haber más enfermedades infecciosas en pacientes adultos. Y creo que eso es lo que le va a gustar a ese International Journal de infecciosas, porque eso es lo que se está viendo y lo que vemos nosotros. O sea, no es solamente una perspectiva americana, sino también en este momento es una perspectiva colombiana. Gracias, Carlitos. Yo tenía una, pues creo que lo leí en el artículo este que presentó Juan Pablo, pues se me quedó un poco la idea de que, pues, uno se lo convierte estando joven, por lo que decía Willy en parte, como que uno, pues, es un poco más descuidado, toma agua donde sea y, pues, hace cosas que no necesariamente debe hacer. Y, pues, una vez yo cero convierto, pues, voy a ser cero positivo el resto de mi vida, ¿no? Entonces, pues, de pronto es que los pacientes jóvenes que son susceptibles, pues, van a ser la toxoplasmosis ocular y los pacientes que son viejos, pues, no son tan susceptibles. Y, de pronto, por eso no hay tan alta prevalencia entre los pacientes cero positivos que, pues, tengan toxoplasmosis ocular siendo viejos, ¿no? Porque ya tienen la toxoplasmosis mucho tiempo y, pues, no tienen como estos polimorfismos que vician la respuesta hacia TH2 y los hacen más predispuestos a ser toxoplasmosis ocular. No sé si me enredé. ¿Puede ser así o no? No entendí tampoco. Ok. Voy otra vez a decirlo. Entonces, lo que yo más o menos tenía la idea era que, pues, la toxoplasmosis uno la va a adquirir estando joven y voy a cero convertir, o sea, me voy a convertir cero positivo siendo joven. Y, por tanto, si yo tengo una predisposición genética a desarrollar toxoplasmosis ocular, probablemente lo voy a hacer a una edad joven, es decir, entre los 25 y 30 años. Ok. Sí. En cambio, si no tengo esa predisposición genética, voy a adquirir de todas formas, pues, el parásito del toxoplasma gondi. Voy a ser cero positivo, pero no voy a desarrollar la toxoplasmosis ocular. Ok. Y, pues, voy a estar más viejo y, pues, no la voy a hacer. Hasta cuando esté más viejo y ahí los inmunos, en esencia, hagan que se reactiven. Sí. Y, de pronto, por eso, el grosso son los jóvenes. Sí. Como que... Ok. Bueno, eso es una explicación buena. Puede ser. Sí, no. O sea, pues, no sé cómo sea el tema de... O sea, no tengo conocimiento frente a cómo se enquista... O sea, no tengo conocimiento frente a cómo... Cuál es la diferencia entre que se enquiste en un músculo, que se enquiste en un tejido, en cualquier otro tejido y cuál. Si eso tiene predisposición a que haya más toxoplasma gondiocular, pero sí podría ser una explicación. Lo que tocaría buscar es eso, como para terminar de complementar el argumento. Pero mira, Carlitos, que allí sí hay una diferencia. Y es que se ha visto que sí tiene un tropismo mayor por las células, por cualquier célula, porque puede estar en cualquiera metido. Pero sí le privan las células como las células de tipo nervioso, el cerebro, el ojo. Y ustedes dirán, bueno, pero en el cerebro, miren que los que tienen toxoplasmosis cerebral son los inmunosuprimidos. Pero puede que el parásito esté ahí y estamos estudiando ahora esquizofrenia y toxoplasmosis. ¿Por qué? Puede que el parásito esté ahí y no se vea la reactivación como se ve en los ojos. Pero quién sabe si en el comportamiento sí se vea. Entonces es un tema súper interesante también, que lo estamos estudiando con el doctor Cano, psiquiatra, estudiante doctorado, para poder dilucidar eso. Pero es un tema que, no, pues de esto podemos hablar 50 años, porque a mí me parece súper interesante y creo que tiene muchas aristas de dónde mirarlo y de dónde estudiar. Es súper, súper interesante. ¿Por qué ese parásito le gustan más las células nerviosas, a pesar que se pueden quitar en los músculos? Y de hecho es una forma de transmisión, se pueden quitar en cualquier célula. ¿Pero por qué el ojo y por qué el cerebro? Nosotros estábamos también mirando unas moléculas que son las PDI, que son unas moléculas que estamos mirando la expresión de estas en la retina para decir a ver si son como un imán que los lleve más hacia ese lado y a pesar de que les toque atravesar todas las barreras hematooculares, llegan allá. Porque a pesar de ser un sitio inmunoprivilegiado, ¿por qué está perfecto? Además, ¿no? Que eso es lo interesante. Totalmente, doctora. No, pues total. Pero, pero ¿y eso para qué? Si no se sabe. Pues precisamente, precisamente, ¿qué es esto? Averiguarlo. Averiguarlo. Ahí les, ahí les, les dejo ese dato. Los datos que ustedes van a averiguar.